Si tuvieras que definir la presidencia de Mauricio Macri con una letra de alguna canción, ¿qué letra utilizarías? Los chalcha, quisiera volver a verte. Esa es una expresión de deseo. Quisiera volver a verte. Hace poco dijiste que el silencio de Macri es una decisión republicana. ¿Es un silencio prudente o en realidad está obligado después de haber seguido con 53,8% de inflación, 35,4% de pobres y una deuda equivalente al PBI del 80%? Bueno, esos números son relativos. El 80% de la deuda es relativa. Si en este momento el expresidente habla, sería el centro de la atención. Cuando nosotros creemos que el centro de la atención tiene que ser el desarrollo de las acciones y políticas que lleva adelante el gobierno. ¿Macri ya fue como dijo Durán Barba? No, Macri es la figura más relevante del PRO. Este es el momento del cuestionario Hortiva. ¿Qué? Para medir tu nivel de vigilanteza en sangre. ¿Cómo decís? No sé quién es ese guacho o ese masculino es un Natalia Natalia. Masculino Natalia Natalia no. Estás más cerca de decir no sé quién es ese guacho. Sí, no sé quién es. ¿Cómo decís? ¿Le metieron pú a ese gil o a ese hombre le vinieron con un arma blanca? A ese hombre le vinieron con un arma blanca. Cuando vas a la cancha, los de la hinchada rival, ¿son unos muertos o son unos oxisos? Nunca diré oxisos, son de palo más. Si tenés vecinos que hacen una fiesta hasta tarde un día de semana, ¿les tocás el timbre para decirles que no da o llamás a la policía? No, no, ninguna de las cosas. ¿Cuál es tu posición con respecto a la despenalización y legalización de algunas drogas? Yo no estoy de acuerdo. Las experiencias han sido malas. Aumenta la cantidad de consumo, aumenta los adictos, problemas de salud en la sociedad, aumentan los accidentes. ¿La guerra contra las drogas no ha fracasado mundialmente? No, yo creo que en la Argentina fue totalmente exitosa. Bajamos el consumo, aumentamos las penas de los delincuentes, bajamos la lucha entre ellos y en consecuencia las muertes. Le sacamos todos los bienes mal habidos, que son plata de la sociedad. Te quiero mostrar un video. ¡Palicia, sí, palo, palo! ¡Palicia, sí, palo, palo! ¡Lichada! Sí, ¿viste? Sí, está bueno. ¡Lichada! Es una consigna profunda. Hay muchos memes de vos tomando vino. ¿Te molesta que se hagan chistes con que te guste el vino? No, 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 para nada. Por ejemplo, este que yo rescaté es, quedate con quien te mire como Pato Burrich a vino tinto. El final de la copa. Sí, bueno, claro, siento que poco que queda. Es muy irónica la situación de que, por ejemplo, el kirchnerismo, que siempre dice, bueno, queremos libertad con la droga, queremos esto, y si vos te tomás una copa de vino, te apuntan, ¿no? Te voy a hacer la pregunta for kids. ¿Por qué te intercambiabas mensajes de WhatsApp con Marcelo D'Alessio, detenido y procesado por espionaje ilegal y extorsión? A Marcelo D'Alessio lo vi una sola vez y me pareció una persona poco seria. No tuve ninguna relación con él. A ustedes, chicos, que están aprendiendo nuestra constitución y nuestros derechos, si vos tenés relación con una persona que no sabés qué tipo de actividades tiene, que no es mi caso con D'Alessio, pero estoy explicando algo general, no sería cuestionable. ¿De dónde sacaron esas cosas? A mí me parece que están armadas. Es una construcción para querer mancharte. Espero que hayan entendido los niñitos y las niñitas. Yo creo que sí. Hubo dos hechos centrales de tu gestión que fueron muy cuestionados y tienen que ver con las muertes de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel. Pasemos primero al caso de Santiago Maldonado. ¿Por qué Gendarmería ingresó a una propiedad privada y persiguió a los manifestantes hasta el río si la orden era para desalojar la ruta? Eso no es así. Cualquier acción de una fuerza de seguridad en fragante y delito es perseguir a los que están cometiendo el delito a donde esas personas van. ¿Pero el delito no había cesado con desalojar la ruta ya? No, no, no. No había cesado porque estaban tirando piedras y estaban atacando a la fuerza. El hermano de Santiago, Sergio, pide que la justicia investigue si existió desaparición forzada de personas. ¿Vos descartás de cuajo esta posibilidad? Pero no lo descarté yo. Lo descartó la justicia. Está absolutamente descartado. Que a Maldonado no lo tocó nadie. Que Maldonado no tuvo ningún tipo de contacto con la gendarmería. Lamentablemente, corrió por un lugar que no conocía, en un río que no conocía. No pudo cruzar el río y ahí se quedó. ¿Por qué la prefectura disparó contra Rafael Nahuel y otros manifestantes? Bueno, la prefectura tenía una orden judicial que era cuidar un predio y no permitir que fuese nuevamente tomada. Y la atacaron. Cuando vieron que había nada más que dos prefectos, dijeron a matarlos, a matarlos, que son solamente dos. Frente a una situación en la que estaban rodeados, tuvo una actitud de defenderse. ¿No te llama la atención que en los árboles de la zona no hay impactos de bala hasta el momento que no sean de armas de la prefectura? Que no se hayan encontrado vainas que no sean de armas de la prefectura? Y que el primer peritaje que hizo el centro atómico de la zona determinó que Rafael Nahuel no tenía polula en las manos? Me parece que no tenés una información correcta. En primer lugar, se llegó al lugar con 20 días después. Con lo cual era evidente que no ibas a encontrar ninguna vaina ni nada. En segundo lugar, tenían polvora en las manos tres personas. Los dos que bajaron a Nahuel y Nahuel. El primer peritaje dijo que había elementos que podían ser o no considerados. No lo descartó. El segundo peritaje dijo que sí y el tercero también. Siempre es lamentable la muerte, en este caso de Nahuel. Pero hay que entender también que si una fuerza de seguridad está haciendo una tarea ordenada por la justicia y de golpe se encuentra rodeada por un grupo que le quiere tirar, tiene que defenderse y tiene que cumplir la orden judicial. Pero la fuerza de seguridad no tiene que garantizar ante todo la vida de las personas. Si vos sos agredido con arma de fuego y sos dos contra 20, no tenés otra alternativa. Cerremos entonces con la pregunta emoji. ¿Quiénes te gustaría que fuesen candidatos de Juntos por el Cambio para el 2023? La respuesta emoji de Patricia Bullrich es los dos varones son Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta y las dos mujeres son Patricia Bullrich y Manujerio Vidal. ¿Es correcto? La interpretación es tuya. La interpretación es mía. Patricia, muchas gracias por esta entrevista. ¿Cómo la pasaste? Bien. ¿Y vos? Muy bien. Muchas gracias.